Dijo una de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él Jesús le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor Y él perdón y les dijo ahora noten le está hablando a este hombre y ahora le habla a todos Les dicen mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Ahora va a usar este hombre como un ejemplo y les dice también le refirió una palabra diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré Porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe, regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto De quien será aquí está la lección listos así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios Pueden tomar sus asientos pues la próxima semana vamos a venir y vamos a dar con la intención de construir un edificio Pero con la misión de alcanzar almas decimos nuestra iglesia no es lo que sucede en un edificio No es el edificio sino lo que sucede en ellos que es importante así que la próxima semana como hemos hecho ya 30 años antes de este vamos a venir vamos a dar vamos a traer al Señor algo este con sacrificio y fe Y después vamos a hacer promesas y decir me comprometo yo a proveer y a dar tal vez de lo que el Señor me ha dado a mí También este de esta manera cada mes o cada semana algunos o cada dos semanas otros para la honra y gloria de Dios Y para esta misión que tenemos de alcanzar el valle del antílope esta comisión que el Señor nos ha dado Ahora muchos dicen bueno yo voy a dar y voy a entonces a encomendar a Dios y después este verdad voy a hacer lo que yo quiero Y piensan que la mayordomía simplemente es dar y ahí acaba la totalidad de la obligación que tenemos con Dios Es darle el 10% y tal vez una ofrenda de vez en cuando y decir hasta ahí llegó pero no es así Es más queridos amigos la mayordomía aunque pensamos en el aspecto del dar comienza mucho antes Antes que usted pueda dar tiene que tener Antes que usted pueda tener tiene que usted recibir Así que todos aquí tenemos que entender que la mayordomía comienza cuando alguien recibe de Dios Cuando se quedan reconocen todo lo que tenemos viene de Dios todo 100% Y una vez usted recibe usted lo posee una vez Dios nos da nosotros recibimos y una vez poseemos lo disfrutamos Yo prediqué la semana pasada 1 Timoteo 6 manda a los ricos dice que no confíen en la riqueza sino en Dios Quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos dice y también dijo que sean generosos No solo debemos disfrutar ahora tenemos que reconocer que lo que yo tengo no solo es para mí Oh no 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 Dios me ha dado para que yo pueda dar a otros Y después dice la Biblia una vez somos generosos dice la Biblia también hay otros aspectos Hablamos hace dos semanas del ahorrar de cómo gastar ciertamente aún de cómo ganarlo Así que la mayordomía queridos amigos verdad este contiene todos estos pasos Desde que yo recibo de Dios y después que recibo cómo es que disfruto de lo que Dios me ha dado Y después que lo disfruto verdad este cómo es que usted ahora lo da y lo encomienda Y cómo lo gasta y aún como lo ahorra y dijimos la semana antepasada verdad que eso es la mayordomía Es todos estos pasos y todas estas partes así que hoy queremos hablar de la gracia de Dios Para el dinero estamos hablando y estamos estudiando en la Biblia estas semanas De cómo es que cuando la gracia de Dios está obrando en su corazón y en el mío La Biblia dice primero nos salva pero después nos enseña nos ayuda a crecer en ciertas áreas Así que la pregunta que queremos contestar hoy es básicamente esta Estoy yo viviendo para tener seguridad para tener en esta vida comodidad O estoy yo viviendo para hacer un impacto con mi vida uno de los dos Todos estamos aquí o tratando de vivir lo más cómodo posible O estamos tratando de impactar lo más que podamos uno de los dos Y ciertamente es el caso con su tiempo sus talentos y es el caso por supuesto con nuestro dinero Es cierto con su salud es cierto con su vida es cierto con sus fuerzas con su trabajo Esto es una realidad con sus talentos y por supuesto con sus recursos Así que en la palabra de Dios hoy vamos a ver que nuestro Salvador Jesús aquí nos está enseñando Y nos dice que hay tres tipos de personas ok tres tipos de personas Y vamos a verlos hoy y están aquí hoy todos aquí están una de tres categorías O hay unos aquí que están afanados por el dinero La segunda categoría de personas es las personas que están afanados no por dinero Porque ya tienen dinero lo que ellos están afanados es por la comodidad Seguridad que el dinero les puede proveer Y hay un tercer grupo es los que son victoriosos sobre el afán por medio de la generosidad Uno de los tres, usted está en uno de los tres Unos están afanados por el dinero ok En otras palabras la preocupación y estoy yo predicando y ellos ya están pensando Ay por qué está hablando el pastor del dinero Por qué no, ya hable de otra cosa hombre No tiene otra cosa la Biblia y déjeme decirle No hay nadie que predica este santo libro y que si no predica la meordomía Oye bien no está siendo honesto Jesús hablaba del dinero más que cualquier otro tema Porque la Biblia dice donde está vuestro tesoro Ahí estará también tu corazón Así que primero la primera categoría déjeme explicarla Es los que están afanados por el dinero Esta es la gente que están aquí pensando No hay que hago con el dinero La pregunta es donde encuentro dinero Cómo pago la factura, cómo pago esa obligación Cómo pago esa deuda, cómo pago el carro Cómo voy a pagar esta situación Cómo vamos a tener suficiente La pregunta que ellos tienen es Cómo puedo obtener más Porque ese es el gran afán Cómo voy a pagar aquella situación Y la verdad es que están aquí pensando en eso Esa es su preocupación El temor que ellos tienen La ansiedad que ellos cargan es por dinero Es por tenerlo, por adquirirlo Y tal vez usted está aquí y está lleno de temor Cuando se habla del tema y quiero decirle algo Hoy mi meta es quitarle el temor Y usted dice cómo me va a pagar Me va a dar dinero, me va a ganar Voy a darle al loto yo Me va a dar los números ganadores mañana No, 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 mucho mejor que eso Quiero que usted empiece a aprender Cuál es el plan de Dios El punto de este pasaje Si usted es de los que está afanado por el dinero Es quitarle la ansiedad Cuando dicen yo quisiera dejar de vivir Preocupado por el dinero Cuando quisieran vivir así Amén, levante su mano Claro Y todos de vez en cuando estamos aquí Jesús nos habla mucho y nos dice No te afanes, no te afanes Es más, miren en Lucas 12 Tiene su libro en Lucas 12, ¿verdad? Note algunas Empiece por ejemplo Está hablándole aquí a estas A estas personas Y vamos a explicarle un momento el contexto Pero les digo Mas os digo amigos míos ¿Cómo les llamó? Amigos míos Les dijo esto No temáis a los que matan el cuerpo En otras palabras No tengan temor De lo que la gente les pueda hacer Dijo Y después nada pueden hacer Os enseñaré también ¿A quién debéis temer? Aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno Si os digo A este temer Les dice miren No te afanes por lo que puede pasar En este mundo Les dice Sáltense al versículo 24 Miren ahí lo que dice Les dice Versículo número 22 Perdón No os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo Que vestiréis La vida es más que la comida El cuerpo más que el vestido Considerad los cuervos ¿Cuándo ustedes han visto Los cuervos del Valle del Antílope? Están gordos Necesitan Jenny Craig Y Nutri System Y todo eso ¿Me explico? Dice Mira que gordos están los cuervos Que llegan ahí a tu vecindario Dice Que ni siembran Ni ciegan Que ni tienen dispensa Ni granero Y Dios los alimenta No valéis vosotros Más que las aves Sáltense al versículo 32 Noten otra vez No tenáis mañada pequeña Porque a vuestro padre Le ha placido daros El reino Noten que una y otra vez En este pasaje Jesús les ha estado enseñando Y les está diciendo Hey Mi meta es quitarles La sanidad Específicamente Acerca del dinero Les dice Deja de afanarte Deja de preocuparte Dice Si yo cuido de las aves No cuidaré yo también de ti Cuando en gracia a Dios Por el amor de nuestro Salvador No verdad Me amó Sin que yo le amara Cantamos hace un momento Que maravilloso canto Y vemos aquí Que nos dice No te preocupes Así que Ese es el primer grupo El segundo grupo Hay otros aquí Que esa no es tanta Su ansiedad La ansiedad de otros es Que voy a hacer Con el dinero Que ya tengo Es cuidar De lo que ya tiene Hay algunos aquí Que dicen Ay tengo que llevar Este carro al taller Y después Este carro verdad Necesito pasarle wax Y aquel necesito Hay otros aquí Que lo que están pensando Es bueno Tengo esta casa Pero la que tengo rentada Y después están pensando Ya Cómo maniobrar Sus cosas Dios les ha bendecido Materialmente Qué bueno Pero hay otros Que la El afán Que cargan Yo dije La semana pasada Muchas veces Cuando usted da al Señor Y obedece el diezmo ¿Se acuerdan? Ya dije Hay dos categorías Cuando usted pone a Dios En sus finanzas Dios le da No sólo lo que necesita Sino muchas veces Hasta abundantemente Nuestros necesidades Y también nuestros deseos Dios nos da los deleites De nuestro corazón Y hay unos que están aquí Y dicen Bueno es que tengo Este negocio Pero tengo También aquella situación Y este contrato Y aquella oportunidad Y tengo este Verdad Cliente Y también aquel cliente Y ya lo que ellos Están tratando de hacer Es cómo cuido Todo lo que Dios Me ha dado Cómo minimizar Tal vez Los riesgos Cómo yo Vivir en seguridad Tranquilo Cómo puedo yo Tener suficiente Para el retiro Ahorrar Para cuando Este nos hace falta No es Que estamos aquí Pensando No tengo Lo que estamos pensando Es cómo puedo yo Tal vez Este Vivir un poco Más tranquilo Y en sí No hay nada malo Con esa manera De pensar Correctamente Pero el hombre Más rico Del mundo Salomón Escribió En la Biblia Una y otra vez En contra De esta manera De vivir Dijo en Proverbios 11 28 El que confía En sus riquezas Caerá Más los justos Reverdecerán Como ramas Dijo en Proverbios 13 7 Salomón Hay quienes Dice Pretenden ser Ricos Y no tienen Nada Y hay quienes Pretenden ser Pobres Y tienen muchas Riquezas Dijo ¿Sabes qué? Dice No es como luces Ante los hombres Dijo Proverbios 23 5 Has de poner Tus ojos En la riqueza Siendo Ningunas Dice Muchos están Afanados Dice Sobre las cosas ¿Sabe cuál es La realidad Sobre las cosas? Dijo esto En Proverbios 23 5 Se harán alas Como las águilas Las de águila Y volarán Al cielo ¿Cuántos han oído La frase? ¿Verdad? Money Talks Dicen El dinero Es el que habla Y un predicador Decía Sí ¿Sabes qué dice El dinero? Decía Dice Bye ¿Cuánto es lo que Usted puede guardar? ¿Cuánto puede mantener? ¿Qué seguridad Tiene usted De no perder? Jesús mismo Dijo allá En el libro de Mateo Hey Dice No te acuerdes Dice No os hagáis tesoros En esta tierra Donde los ladrones Minan y hurtan Usted puede estar aquí Dice Tengo este cliente De aquella cosa Este contrato Ahorita mismo Le puedan estar Destruyendo su casa Ahorita mismo Puede estar en llamas Su negocio ¿Qué hay en esta vida Que usted nunca va a perder? Respuesta Nada Las riquezas se hacen Alas como de águila Dice Todo se pierde Dice Salomón Así que Hay unos que están afanados Por adquirir dinero Otros están afanados El afán de ellos es Ay tengo tanto ¿Y qué hago? Y déjenme decirle Amigos Por eso es que el éxito No es tener No es llegar a cierto Rango socioeconómico La mentira De este siglo Es esa Hay gente que están Tratando de tener Suficiente dinero Hasta decir Ay ya no me preocupo No, no, no amigo Nunca va a llegar usted A tener tanto dinero Que no se preocupa Unos se preocupan Por tenerlo Otros se preocupan Porque tienen Y ahora dicen ¿Cómo hago? ¿Cómo corro? ¿Cómo? De verdad que este Y aquel me roba De lo que tengo Y aquel me estafa En mi negocio Y esto El afán solo cambia Amigo La meta de la vida No es tener La meta de la vida El éxito en la vida Es hacer la voluntad De Dios Por eso estamos aquí hoy Tenemos que aprender ¿Cómo es que la gracia De Dios de repente Cambia nuestra perspectiva Nuestra manera de pensar Acerca del dinero Obedecer Cumple a vuestro deber Cantamos a veces el himno Si queréis ser felices Debéis obedecer El afán no se quita Hasta que usted Aprende a ver las cosas Por medio del lente De Dios Por medio de la palabra De Dios Esto es mayordomía No es solo dar Sino que es dar Es tener Es ahorrar Es ser generoso Es vivir Toda su vida Y tratar Todas sus cosas Por medio Del punto de vista Del Señor Eso es el éxito Está conmigo Dígame ¿Verdad? Así que Noten entonces Vamos a ver Cómo es que podemos Tener victoria Sobre el afán Ya sea de tener dinero O de que una vez Lo tenemos Que no nos tenga Nosotros Y la manera Es viéndolo Del punto de vista Del Señor Ahora en Lucas 12 Jesús está cenando Así que Quiero que pretenda Aquí usted Una cena Grande Hay comida Y la Biblia Dice que se ha juntado Aquí un grupo Primeramente Obviamente están Los discípulos Ahora A los discípulos Estos son los seguidores De Jesús Que van a llevar A cabo su misión Esto es la primera Iglesia Y a ellos Les ha estado enseñando Les está diciendo Miren 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 No se preocupen Les dice tanto Por lo que la gente Lo que el mundo Les va a hacer Acuérdense Que nuestro galardón Está en los cielos Les dice Cuantos aquí Como hijos de Dios Reconocen Que estamos aquí Y tenemos que recordar De vez en cuando Y los domingos A veces de venir Y el mundo Nos dice Esto y aquello Modas Fama Dinero Y el Señor Dice no El cielo El cielo El cielo Pon la moneda Sobre las cosas De arriba Muchos aquí Esa es nuestra Gran batalla Y por eso es que El domingo Se le siente Tan incómodo Y Jesús A sus seguidores A los dos Les está diciendo Una y otra vez No se preocupen Por lo de este mundo Tanto Ok Notenlo otra vez Lea el contexto Miren los primeros Doce versículos Por ejemplo Miren el versículo Cinco, seis y siete Les ha dicho Os enseñaré A quien debéis temer Aquel que dice Que después de haber Quitado la vida Tiene poder de echar En el infierno Si os digo A este temer No se venden Cinco pajarillos Por dos cuartos Con todo Ni uno de ellos Está olvidado Delante de Dios En otras palabras Si tú haces mi voluntad Dios no te olvida De ti Aún los cabellos De vuestra De cabeza Están todos contados Dios dice Hey yo estoy contando Dice aún el pelo ¿Cuánto pelo tienes? Yo sé tus necesidades ¿Cuántos de quién tienen? Algunos no cuentan Mucho el Señor ¿Verdad? Tienen un estilista Que se le pasa la mano No temáis Pues nada Valéis Que todos Así que el Señor Está hablando A sus discípulos Les dice Hey están cenando Ahí hay doce Y a esos dos Les está diciendo Tranquilos Tranquilos Pero hay otro grupo Estos se llaman Los fariseos Ahora Quiero que entiendan Quienes son ellos Este grupo Los que han llegado Han venido No a admirar a Jesús O a seguir a Jesús Quieren ponerle trampa a Jesús Específicamente Entienda Estos son los Los que lo van a crucificar Si entiende eso Dígame Ok Eso quiere decir Estos no son sus amigos No han llegado a oírlo Han llegado a Ponerle trampas Y le hacen preguntas Si están pasando Dice la Biblia Están ahí No para Aceptar a Cristo Han llegado A acusar a Cristo Han llegado A ver Y Jesús Les ha hablado fuerte A ellos Si usted lee el pasaje En el capítulo 11 Verdad Da Siete ayes Dice Hay de los fariseos No se hay Dice como los fariseos Verdad Son hipócritas Dice Son sepulcros blanqueados Una y otra vez Les ha hablado fuerte Si imaginan ustedes Verdad Usted llega aquí Y ustedes X tipo de persona Y yo empiezo a predicar Siete puntos En contra de los Este tipo Usted es de Chile Y yo digo Todos los chilenos Son así Siete puntos En el sermón Usted se sintiera acusados Ellos se sentían Acusados Jesús les estaba hablando A los discípulos Acerca de ellos Les dice Cuidado No seáis como los fariseos Hipócritas Dice Así que Ese es el otro grupo Que ha llegado Pero ahora Ya que Jesús está ahí Ha llegado otro grupo Y esta es una multitud Muchos que han llegado Otra vez A oír a Cristo Y estos son A quienes Jesús Les va a predicar En un momento Estos son los indecisos Son los que están Entre dos opiniones Los que han venido Porque es bonito El edificio Porque han oído Del predicador Porque dicen Oigo buenas cosas Pero en realidad No tenían Una convicción De vida Yo he decidido Seguir a Cristo Y es increíble Como es que El sermón de Jesús Se aplica A todos los grupos Jesús entonces Ahí cuando se acaba La cena Empieza a predicar Les y le está Predicando A los discípulos Les dice Miren ustedes 12 Cuidado Con los fariseos Los fariseos Están oyendo La reprensión Del maestro En contra de ellos Y ahora La multitud Está oyendo Las palabras De Cristo Y están oyendo Y están Escuchándolo Todo dice la Biblia Y ahora En el versículo 13 Noten Está conversando Jesús Y de repente Noten lo que dice Lucas 12 Versículo 13 Dice Le dijo Uno de la multitud Ahora este estaba Ahí sentado Escuchando Y está Ha llegado ahí Con un propósito Cuántos han Han llegado aquí A veces muchos Vienen y Y este hombre Dice la Biblia Tenía un pleito Con un su hermano Verdad Esto es famoso Yo creo que este era Latino Tenía un pleito Con un hermano Y está escuchando El sermón Pero en su mente Está hablando Pensando Cómo le voy a hacer Cómo le voy a decir Esto voy a hacer Voy a poner a este Abogado contra él Voy a ir a esto Y ha venido Y el momento Que Jesús toma una pausa Él entra con sus Pretextos Y con su excusa Ok Muchos son así Llegan al servicio Están escuchando el mensaje Pero en su mente Están allá lejos Yo los veo Usted tiene aquí mis ojos Pero en su mente Está pensando De los elotes Del fulano De lo que le va a decir Al jefe Del partido ¿Sí o no? Este hombre No oído nada Es obvio Porque Jesús Acaba de decir No Zafanaís Yo cuido de las aves No puedo cuidar de ti Pero este hombre No ha oído nada Así que noten Lo que él dice Como que le entró Por este Y le salió Por este Algunos Algunas veces Yo quisiera poner Un tapón Aquí Y darles tapones De los oídos A todos los cristianos Cuando entran Al servicio Tapese uno Nada más Que le entre En este Para que no Se le salga Y este hombre Le entró Por uno Y le salió Por otro Jesús pausa Y él dice Versículo 13 Maestro Dí a mi hermano Que parta Conmigo La herencia Y este hombre Representa La primera Categoría De personas Aquellos que están Afanados Por el dinero Y este hombre Interrumpe a Jesús Al hijo de Dios A Dios encarnado A Dios el hijo Y el momento Que él se cae Ya le dice Hey Pero le dice A maestro Quiero que me ayude Y le dice Con mi hermano Necesita Dice Partir conmigo El dinero Es increíble Lo que sucede En nuestros corazones Y en nuestras vidas Perdemos La bendición Cuando nosotros Nos afanamos Por el dinero Y si usted Está aquí Usted está En esta categoría Déjeme decir Lo que perdemos Las bendiciones Que perdemos Cuando nosotros Estamos en nuestras Mentes Y en nuestros corazones Consumidos Con el dinero Afanados Por el dinero Miren La primera bendición Que este hombre Se perdió Primeramente Se perdió La bendición Del maestro El Dios De los dioses El Rey De los reyes Está ahí Y su mente No está pensando En Dios Su mente Está pensando En Su cuenta Una herencia Por allá Lejana Un suterrenito Por allá El Dios De este hombre Era Un terreno Una posesión Está sentado Enfrente Del Dios Del cielo Quien hizo Toda la tierra Y su plenitud Amigo No le puede A Dios Dar a usted Diez veces Más De lo que Le ha dado Ya Diga Si o no Pero en su mente No, no, no No está Preocupado Por Jesús Quien vino A morir Por sus pecados Aquí está Pensando Él En el dinero ¿Ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso A usted aquí? Yo estoy hablando Aquí Muchos están Consumidos Por fuera Estamos aquí Sentados tranquilos Pero por dentro Estamos sentados Así con las cosas Bien agarrados Recuerde Todos tienen Un Dios Todos aquí Tienen un maestro Jesús dijo En Mateo 6 Nadie puede Servir a dos Señores Dijo O amará A uno Dijo Y aborrecerá Al otro O servirá A este Dice Y va a aborrecer A aquel Dice Y después Dijo Lleguemos Al punto Y después Cortó En la grama Bien al ras Dijo Nadie puede Servir a Dios Y a las riquezas En otras palabras Les dijo En el sermón Así Mira O me sirves A mí O sirves Las cosas A quien Estás sirviendo Yo creo Que ya Podríamos Tener invitación A quien Estás sirviendo Dios lo sabe Sus hijos Se notan Bien se puede Ver en su Chequera Este hombre Está dispuesto A dejar De hablar Con su Hermano Dijo A mí no me Importa Mi hermano En otras Palabras Noten Es increíble Cuando las Cosas Son las Que nos Controlan No nos Importa Dios No nos Importan Otros Las almas Perdidas No A mí Lo que yo quiero Es mi derecho Es mío Lo mío Es lo que yo Me lo gané A tal grado Que quiere Que Jesús No le importa Que Jesús Está ahí Diciéndoles Cuidado Estos me Quieren matar Pero no No me Preocupa Pero quiero Que lo Sepan No No Dice Si Jesús Que te Maten Está bien Pero mira Hablemos De mis Cosas Lo que me Importa Es el Dinero Les Dice Mi esposa Y yo Pasamos A poco De tiempo Esta semana Les dije La semana Pasada Que no habíamos Disfrutado O celebrado El día De los Enamorados Al fin Tuvimos Oportunidad Estamos ahí Platicando Y la conversación Se va A muchos De ustedes Y honestamente Se va A nuestros Hijos Muchas veces Y empezamos A recordar Cómo era Isabel Cómo era Esto Yo amo A mis hijos Cada uno De ellos Son diferentes Y este Mi hijo Pequeñito El quinto El y el último Se llama Luke Lucas Y Luke Es muy inteligente Muy astuto Y Luke Está en esa Etapa En su vida Donde Está aprendiendo Ciertas cosas Y Luke Es como yo Él valora Mucho Sus papas Fritas Y yo soy Una persona Generosa Dios le puede Decir A mi esposa A mi me encanta Dar Pero cuando Estamos hablando De mi plato De comida No te metas Con mis papas Fritas Alguien llega Ahí y se mete Y trata De tocarme Y a mi A mi me encanta Me fascina Y yo voy A Chick-fil-A Y tienen Waffle Fries Me las hacen Así Como un filtro Y les pongo Yo Y yo las Embarro Verdad Con el Ketchup Y me las Como Oh que Delicioso Y a veces Yo juego Con mis hijos Honestamente Les provoco Y yo como Demasiado rápido Así que muchas Ves estoy comiendo Y está ahí A la par Mía Luke Y después Yo voy Y se me Le quedo Viendo Y le doy Una sonrisita Y Luke Se queda Viendo Y dice Oh no Dice Oh no Y agarra Su comida Y empieza A ver Y yo le digo Nada más Una Luke Come on Y me dice No, 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 no Y yo empiezo A hacerle cosquillas Hasta que le robo Una papa frita Y me la como Y dice Oh man Y se me queda Viendo Y como Quien dice Papi Ya comiste Tu comida Para que me vas A quitar La mía Y me encanta Hacerlo Y después Sigo Y mi esposa Me dice Estás provocando A tu hijo A ira No lo hagas ¿Saben cuál es La verdad? Algo que Luke No ha aprendido todavía Yo tengo suficiente Dinero para comprarme Unas diez órdenes De papas fritas Yo podría decirle Sabes que quédate Con tus dos miserables Papas Voy a ir Denme en balde Me preguntan Ahí en Chick-fil-A ¿Qué tamaño quiere? Le digo No tiene de cinco galones Barril por favor Tráigale Yo pudiera ir Y pedir cinco órdenes Con verdad Va a sacar un billete Y ya estuvo Pero muchos aquí entendemos En su mente Él Es como este hombre En la historia Como muchos cristianos Que están preocupados Por sus papitas fritas Y Están oyendo el sermón Y están pensando Ay Y ahorita Este por fuera Está tranquilo Pero en su corazón Está pensando Señor Pero solo dos papitas Señor No me quites Mi papita La única Tengo dos Tengo dos Disculpe Hermano Dios hizo Las papas Fritas Cuando se entiende Lo que estoy tratando De decirle Y los carros Y las casas Y las cosas Y el dinero El Dios El Dios Que se lo dio Es el mismo Dios Que está allá La Biblia Habla una y otra vez Filipenses 4 19 Dice mi Dios Puede suplir Lo que os hace falta Conforme a sus Riquezas en gloria Y una vez Mis hijos maduran Y yo les pido Saben que han aprendido A dar A veces yo le digo Maica Dame esa Y ve y te compras Tu otra orden Y él me dice Ok Porque con tiempo Han aprendido Que tienen un papá Que no les quita No, no, no Mi deseo El anhelo Más grande De mi vida Como un padre Pecador Imperfecto Es suplir Y saciar Las necesidades De mis hijos Y amigo Hermano Cuando usted está aquí Con sus dos papitas Fritas ahí No me la quite Dios No, no, no Se está perdiendo El gozo Que hay en el cielo Dios es un Dios Generoso Queridos hermanos Cuando usted está Afanado por las cosas Se pierde la bendición Del maestro Que tenemos La segunda bendición Que se pierde es Se pierde la bendición De la misión Que él tiene Mira el versículo 14 El hombre Mas él le dijo Jesús Jesús le responde Le dice Quien me ha puesto Sobre vosotros Como juez o partidor Ahora pregunta La ironía de esto Es que Jesús le dice Mira Estoy yo encargado De las cosas La ironía De la pregunta Es que Hermanos ¿Cuántos aquí Entienden Lo que está A punto de decir Dios está Encargado De las cosas Amén Es Dios el juez Si la Biblia Lo dice Un día Toda lengua Confesará Y dirá Que Jesús Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Es él el partidor Quien reparte Toda buena La vida Todo don perfecto En el cual no hay Mudanza Ni sombra De variación La Biblia La Biblia Dice Que él Es el Que da En realidad Él es el juez Él es el partidor Pero este hombre No quiere que Jesús Le juzgue Como Señor Él cuando él dice Quien me ha puesto Como juez o partidor Le está diciendo En otras palabras Él quería un abogado Lo que este hombre Deseaba Es que alguien Simplemente abogara Por él Y si él hubiera Escuchado Entendido Y conocido El corazón De Cristo Jesús lo que le está Diciendo Es sabes que A mí me vale Si te quedas Con la herencia Ahí Cuando es aquí A veces Alguien le ha dado Una herencia Y es algo bonito Ahí al lado de la playa Tal vez una buena propiedad Y Jesús le dice Que me importa Si tú vives Al lado de la playa En una montaña En una mansión Y te vas al infierno Le está diciendo No entiendes Lo que a mí me interesa Querido hermano Dios no necesita Su dinero A él le interesan Las almas A él le ama Lo eterno De qué le vale Un hombre Dice la Biblia Si gane Todo el mundo Y pierde Su alma Qué recompensa Dice la Biblia Dará un hombre Por su alma La Biblia Dice que el Señor Les dice No te preocupes Qué importa Eso Si usted está Preocupado Por el dinero Se pierde La misión Se pierde El punto La razón Por la que estamos Aquí Véngase tu reino Hágase tu voluntad Eso es éxito En la vida Es cuando usted Es parte De lo que Dios Está haciendo Muchos aquí Hemos dado 10, 20, 25 Algunos hasta 30 años A la obra del Señor Y sabe la emoción De los cristianos No es por un edificio No, 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 no El gozo de ellos Es porque dieron A este edificio Y le vieron a usted Entrar Y le ven a usted Pasar Y ven a alguien Recibir a Cristo Y ven al que se bautiza Y ven a los niños Entrar los modulares Y los que han dado Dicen oh Qué bendición Qué gozo No es el edificio Amigos Es la misión De Cristo Él vino a buscar Y salvar Lo que se había perdido Dice la Biblia Y la Biblia dice Que él Se perdió La maravilla Jesús Había pasado Ya casi Tres años Sanando A enfermo Y dándole Vista al cojo Y levantando De entre los muertos Y sanando A las almas Preocupado por ellas Él mostrándose Y este hombre Es tan egoísta Que se está perdiendo El punto de la vida Querido cristiano Usted puede hacer Que usted está aquí Y es de aquellos Que yo mencioné La semana pasada Mateo 13 Dice la Biblia Cuidado Dice del afán De este siglo Dice a veces El diablo Nos tiene tan ocupados Que no pensamos En lo que Dios Quiere hacer Por medio de su vida Por el otro lado Dice y el engaño De las riquezas Usted está engañado Está pensando Que lo mejor Es tener X carro Y X casa Y cierto pago Y entonces Voy a estar satisfecho Y el Señor dice No Te estás perdiendo La obra de mi gracia Mi gracia Lo que hace Es transforma vidas Corazones Familias Niños Para mi honra Y para mi gloria Que tonto Dios le está ofreciendo Sus riquezas En gloria Y este hombre Está afanado Por una herencia Saben que más Nos perdemos Cuando nos afanamos Por el dinero Miren que más Nos perdemos Nos perdemos Lo material Que tanto Nos afana Miren el versículo 15 Lo que dice Jesús Y les dijo Y les dijo Noten que El hombre Le habló a Cristo Cristo En el versículo 14 Le habló al hombre Y en el versículo 15 Ahora Cristo lo va a usar Como un ejemplo A todos Les dice Y les dijo ¿A quiénes? A todos ¿A quiénes les dice esto? ¿A quiénes nos está hablando Jesús? Ok Aquí está la lección ¿Listos hermanos? Quiero que lo lean ¿Listos? Dígalo Dígalo Una vez más Leámoslo juntos Uno, dos, tres Mirad y guardaos De toda Y dice Mire tengan cuidado Tengan cuidado Les dice Hay algo que se llama avaricia Y se pega rápido Ahora Yo soy un asqueroso Les puedo confesar A mí yo ando En mi mochila En todo Mi carro En mi oficina Por todos lados Tengo yo O de esa loción Antimicrobial O de esos wipes Llegué ayer al avión Me senté La persona sentó A la parmilla Y yo estaba ahí Con el wipes Lo primero que yo hago Es saco uno Y empiezo Y limpio primero la mesa Y después Luego otro Saco otro Limpio aquí Donde se pone el brazo Aquí esto Después me paré Limpié el asiento Usted dice ¿Por qué? Porque la gente Es cochina Qué asco Sí o no Se pega todo eso Oh qué asco Me da Estaba yo Llego a los restaurantes Mi esposa Se Verdad Dice Ella Se hace como que No me conoce Yo ando con mi familia No Y no ando El paquete De los wipes El tubo 250 Llegamos a un restaurante Con mi familia Salgo con mis hijos De todos modos Todos nos están viendo Son cinco ¿Verdad? Como que es una tribu Como que ¿Qué pasa? Y entro yo Con mi botella De wipes Abajo del brazo Mi esposa va a ordenar Y yo me siento a la mesa ¿Verdad? Y empiezo Y le digo a Maica Saber ¿Verdad? Le digo Empiecen desde la nariz Hasta que lleguen ¿Verdad? Le digo Yo las pies Las manos Los dedos Le digo Cada dedo ¿No? Look Los dedos Bien limpios Estos No aquí Aquí Y después Yo empiezo Con la mesa Dice Mi esposa Está limpia Le digo Hay cosas Que no se ven La avaricia No se ve Pero ¿Cómo se pega? Yo he estado En los lugares Más pobres Del mundo Llenos de avaricia Este hombre Dice la Biblia Señor Jesús Lo usó Como ejemplo Les digo Miren Miren lo que pasa Cuidado Ser ávaro La palabra es Griega Es Miser ¿Cómo suena? Suena como Miserable Es alguien Que Lo que está pensando Es ya Necesito salir Para ir a dormir Para ir a trabajar Pero que tengo Tres, cuatro Trabajos Y tengo este afán Y tengo ganar Y quiero ganar Y para así pagar esto Para tener aquello Para un día esto Para lo otro Oh Qué miseria Cuidado Versículo 15 Porque la vida del hombre No consiste De la abundancia De los bienes Que posee Ser ávaro Es cuando Nunca tiene suficiente Ser ávaro Ser ávaro es cuando Ya tienes tres carros Pero quieres uno Dos más Ser ávaro es que No lo puedo prestar ¿Cómo prestarlo? La gente me lo arruina Ser ávaro es cuando Ya no tienes cosas Es cuando las cosas Te tienen a ti Ser ávaro es cuando No hay suficiente El afán De las cosas Dijo Tengan cuidado Lo que este hombre Tiene dice Es muy contagioso Se pega Se pega En el canal de televisión La nueva Tundra Cuatro por cuatro Es para los hombres Los fuertes Ya se queda viendo Y se queda viendo Y se han fijado Ahora ya no hablan De cuánto vale Dicen Trescientos noventa y nueve Al mes Y usted dice Así que este hombre Estaba afanado Por el dinero Si usted está ahí Noten Noten el problema Noten segundo Vamos a ir rápido Ahora El afán Por la seguridad Miren ahí En el versículo Número Doce Le dice Mirad y guardaos Y después también Versículo 16 Le refirió Una palabra Les dijo Miren Les voy a contar Una historia De lo que puede pasar Les dijo La verdad De un hombre rico Había producido mucho Y ahora Noten que Jesús Toma a este hombre Y ahora les va a contar La historia De otro hombre Para darles El otro extremo Aquellos que se afanan No por el dinero Sino porque tienen dinero El afán De la seguridad Le llamo yo Hermanos Somos una sociedad Que está consumida Con estar bien Estar seguros Si o no Verdad Hoy más que nunca Tomamos tantos Pasos Para estar seguros Así que los niños En el asiento Y ahora Es increíble Ahora tienen que estar En el asiento Hasta que tiene 28 años Sercipote Ya se resura Ya tiene trabajo Pero todavía Tienen que ir En el asiento Ahí Seguros Cascos De la bicicleta ¿Cuántos aquí Se acuerdan? Cuando andaban En bicicleta Era un gozo Yo tengo raspones Por todos lados Ahora no Tienen que tener Cascos ¿Verdad? Este Máscara Rodilleras Aquí Esto Para que no Se caiga El niño Hay seguro De vida Hay seguro De muerte Seguro De carro Seguro De desempleo Seguro De empleo Seguro Este porcillo Se raspa Seguro Para la suegra Bolsas de aire Sistemas de alarmas Escuelas privadas Antimicrobios Antigluten Loción Sunscreen Valet parking Contraseñas Para esto X seguridad Ahora el teléfono Le pide la huella La retina Le pide el ojo Solo para llamarle A la abuela Estamos Obsesionados Con estar seguros Y lo único Que ha producido Se ha fijado Ustedes La gente Está más afanada Que nunca A mí tenemos Más seguridad Y menos Paz La semana pasada Estaba enfermo Es increíble Como es que Todos se vuelven Locos Cuando se enferma Yo salgo Del servicio Estaba tomando Y una mente Y me dicen No coma eso Eso no es bueno Coma estos Y sacan ahí Yo creo que era Marihuana Cocaína Heroína Viene uno Le traje Pastor Le traje un balde Y parecía Me dice Es orín de elefante Con ojos de tigre Y esto le quita todo Yo digo Pues calgaro Me mata Estoy cenando Y en ahí No, no, no Coma eso Eso no es bueno Estamos obsesionados Muchas veces Yo no estoy en contra De eso Lo que sucede Es que Muchas veces Afecta Su vida cristiana Y muchos aquí Están viviendo Con una obsesión Por estar Cómodos Al principio Yo le decía Hey Diezme, diezme De Y usted empezó A dar Y yo le empezó A bendecir Y ahora Hemos llegado Al otro extremo De decir Oh no No, 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 no Es que ya no puedo Arriesgar mucho Pastor Y ahora somos Tan inteligentes Que Aún en la vida Cristiana Ya no servimos Hay muchos cristianos Aquí Usted no sirve En un ministerio Porque dice Es peligroso Quien sabe La gente se aprovecha No Damos Porque Ay quien sabe Ya no soñamos Por Dios Ya no nos atrevemos A leer la Biblia Ya no nos atrevemos A decirle a alguien Algo Porque quien sabe Si lo tomaba Ahora hay que quedarse callado Ya no nos da Ya no damos tratado Ay quien sabe Si en uno de esos Liberales Si me lo tira Me lo parte encima Ya no nos atrevemos A decir Hey quien está aquí Está dispuesto Ya no Ya no le preguntamos A la persona Quiere recibir a Cristo Porque el afán Ahora es la comodidad Jesús cuenta una historia Miren la historia Versículo 16 Les dice La heredad de un hombre rico Había producido ¿Cuánto? Disculpe Quiero que leas suible Versículo 16 Otra vez ¿Listos? Se las voy a dar otra vez La heredad Ese es el terreno De un hombre ¿Qué tipo de hombre era? Rico Tenía poco Tenía mucho Miren aquí Yo les estoy hablando A ustedes Los que viven En el 5% más Ingresos en el mundo Ok eso es claro Este hombre ya tenía Si o no Ok ya tenía Y ahora dice La Biblia Le fue bien este año Noten Su heredad Produce mucho Tiene un buen año Buen sueldo Buen producción Aumento Este hombre dice La Biblia Muchos clientes Está loco Está cansado de trabajar Versículo 17 Y él pensaba dentro de sí Ahora noten Este hombre Empieza a pensar Dos problemas Número uno Este hombre En lugar de Preguntar A Dios Piensa Dentro de sí Dice el versículo 17 Y dice ¿Qué haré? Yo tengo donde guardar Mis frutos Y muchos están ahí Pensando Y los fariseos Y los que estaban Oyendo la multitud Y muchos aquí Están sentados Pensando Wow ese hombre Si es Tiene y ahora Tiene más Y dice ¿Qué voy a hacer? Voy a ¿Qué voy a hacer? Y muchos dicen Oh Qué hombre este Este hombre Hay que ir a oír Sus cursos Hay que tomar Sus lecciones Él ha aprendido A hacer flip con casas Él ha aprendido A hacer Tener bueno Hay que escuchar Sus charlas Dicen Oh este es el hombre Que debemos de oír Y muchos dicen Oh qué hombre Jesús dice Este hombre tiene Y ahora tiene más Y dice ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a invertir? ¿Cómo voy a tener Más seguridad? Y la Biblia dice De repente Dice la palabra de Dios Vemos aquí Este hombre Y de repente Empezamos a pensar Ay así quisiera ser yo Como este hombre Que tiene y ahora Dice ¿Qué voy a hacer Con lo que ya tengo? Y comienza a estrategiar Dice ¿Qué contratos? Dicen ¿Cómo le hago? Versículo 17 Pensaba dentro de eso Diciendo ¿Qué haré? No tengo donde guardar Mis frutos Miren qué inteligente No los vendió todos Porque mire Si usted tiene mucho elota Hay que venderlo rápido Entonces hay que venderlo barato Dice No, no Voy a soltar Un poco de producción La otra producción La voy a guardar Dijo él Para el otro año ¿Quién sabe si el otro año No esté buena la producción? Y qué inteligente Empieza a maniobrar él Para tener La máxima cantidad De ganancia Dice el versículo Número 18 Entonces él pensaba Dentro de sí ¿Qué haré? 18 Esto haré Dijo Miren lo que dice Derribaré mis graneros Los edificaré mayores Y ahí guardaré Mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Y todos dicen Amén Ese es el curso Que tenemos que tomar Repósate Come Bebe Regocíjate Muchos dicen Es lo que yo quiero Retirarme Joven Casa pagada Dinero en la cuenta Este es el hombre Que yo quiero ser Todo es mío Dos problemas Número uno Nunca consultó a Dios Número dos Él pensó Que todo lo que Dios Le había dado Era para él Mis graneros Mis cosas Mis frutos Mi negocio Mi alma ¿Qué dice Dios De esa manera De pensar? Pues quiero que lo lea Porque si no usted va a pensar Que yo estoy agregándole La palabra de Dios Versículo 19 Versículo 20 Dios le dijo ¿Quién le dijo? Perdón ¿Quién dijo? Pero Dios le dijo Yo no me parara aquí Y decirle Quiero decirles Que necios son No sé si aguantaran Y no sé si me atrevo Pero Dios se atreve Y Dios le dijo ¿Qué le dijo? Eres un necio Usted piensa Este hombre no está afanado No tiene preocupaciones No es cierto Había pasado de afanarse Por el dinero A afanarse ahora Por la seguridad Está afanado Y ahora lo que le afana Es cuidarlo Guardarlo Hay que ponerle sereno Hay que hacer más granjas Hay que poner Un cerco Hay que poner de eléctrico Hay que Hay que tenerle Este alarma Hay que poner esto Y de repente Está afanado No por tener Y si usted dice Ay no Este yo no Usted dice Yo no creo que eso es malo Mire bien Si él no hubiera estado Afanado Por guardarlo ¿Saben qué hubiera hecho Él? Le hubiera dado Hubiera dicho Qué bueno Dios me ha dado a mí Ahora puedo dar a otros Ahora puedo ayudar Ahora puedo ser de bendición Ya que tengo más De lo que yo necesito Qué oportunidad Me ha dado el Señor Pero este hombre No lo hace La Biblia dice En Deuteronomio 8 Le dijo Dios Al pueblo de Israel Dice cuídate De no olvidarte De Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Dijo Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De tierra de Egipto De casa De servidumbre Y digas En tu corazón ¿Se acuerdan Lo que dijo David La semana pasada? Esto es lo que decimos Muchos Digas Mi poder Y la fuerza De mí No me ha traído Esta riqueza Deuteronomio 8 18 Dijo Señor No Sino acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él Te da el poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró a tus padres Como en este día Querido hermano ¿Quién le dio Sus graneros? ¿Quién le dio Su casa? ¿Quién le dio El trabajo? ¿Quién le dio La oportunidad? ¿Quién le trajo El cliente? ¿Quién le suplió Su necesidad? ¿Quién le dio La astucia? ¿Quién le dio El talento De aprender La computadora? La habilidad De manejar Ese camión La manera De ahorrar Y ganar Lo que usted tiene ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? Dios Recuérdelo Recuerden Dios nos da Dios nos hace Dios nos da Las fuerzas Habacuc dijo Hay del que codicia Injusta ganancia Para su casa Para poner En altos unidos Para escaparse Del poder Del mal En otras palabras Vivir como Nada Ahora estoy seguro Ahora nada Puede pasar Tomaste consejo Vergonzoso Para tu casa Dice Habacuc Asolaste Muchos pueblos En otras palabras Te has apartado De personas Has oído Las voces Que no debes De oír Y has pecado Contra tu vida Porque la piedra Clamará desde el muro Y la tabla Del enmaderero Lo responderá Dice Y en otras palabras Ten cuidado No seas necio Como muchos hoy Dice Que viven unos Por el dinero Otros porque lo tienen Dice Y ahora Se guardan La respuesta de Dios De este hombre En el ciclo 20 Es necio Eso es fuerte Pero hermanos Es palabra de Dios Es necio El que ahora Empieza a vivir No para tener Sino porque tiene Y ahora La seguridad Queridos hermanos Déjenme decirles Muchos aquí Tienen dinero Y otros aquí El dinero los tiene Me topé en el aeropuerto Esta semana Y un señor ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? Me dijo así Me dijo así Voy a Orlando Aquí sería Orlando El ratón Disney Qué sé yo Y él me habló Como que Ay qué pesa Y yo le digo ¿Y eso? Ay tengo que ir Allí el fin de semana Es que tengo un condominio Y me lo están arreglando Y ahí me dice La asociación Y el abogado Y ahora este Y me dicen Ay qué lío Yo me puse a pensar Ese hombre no tiene El condo El condo lo tiene a él Ya no hay gozo Está afanado Porque lo tiene Déjenme decirles Muchos están pensando aquí No voy a darme dinero Este pastor Sí es lo que quiere Sacarme más plata Ya me los puedo Los pastores Dicen Quiero asegurarle En su corazón En este momento Que este sermón En realidad Tiene muy poco que ver Con una ofrenda Y tiene mucho que ver Con la falta de gracia Y la condición De su corazón A mí no me dan comisión Si la ofrenda es grande El próximo día No No hay junta directiva Que dice Pastor Navarrete Estuvo gorda La ofrenda Mire le vamos a dar A usted mordida Y él le va Pablo dijo Yo no hablo Como quien manda En otras palabras Yo no estoy mandando aquí Les estoy Aconsejando aquí Él dice Este no es un mandamiento Que a mí me aprovecha Les dice Esta es una predicación Que a usted le aprovecha Dice yo no le estoy Hablando a nadie aquí Dice estoy Hablándole Acerca de esa ansiedad Que cargas Unos por tener Otros porque tenemos Mi motivación Es que ante Dios Un día usted llegue Allá y se pare Y se goce Ante su presencia Y diga Oh Señor Que bendición Que gozo fue Acabé mi carrera Con gozo Mi motivación Es que usted se goce Allá y diga Señor que bueno Pueda ser este Su último día Querido cristiano Pueda ser este mi último domingo Que yo les predique a ustedes Y tenemos tanto Un autor dijo Somos consumidores Consumidos Con nuestra Consumción Dijo Mi esposa y yo Todos aquí Hemos tomado malas decisiones Económicas a veces Me acuerdo Temprano En nuestro matrimonio Tomamos decisiones Y compramos cosas Que no deberíamos De haber comprado Y quedamos con deudas Y el materialismo Nos comió Y estábamos fuera de balance Y pagando aquí Para seguir allá Y déjeme decirle Y déjeme decirle Yo estoy aquí Y yo entiendo Lo que es Estar aquí Esclavizado al dinero Se siente mal Oír un mensaje Como este Incomoda Y mi amigo Yo no estoy aquí Para que usted Se sienta mal Estoy aquí Para que usted Se sienta mejor Porque hay otra manera De vivir No tiene que ser El hombre en pleitos Por dinero Y no tiene que ser El hombre en pleitos Porque tenía dinero Afanado Sin paz Usted puede ser Victorioso Y hay una tercera Manera de vivir ¿Cuántos dicen? Yo quiero saber Cómo vivir Sin afán Por el dinero ¿Cuántos quisieran Esa manera de vivir? Amén Ok Entonces noten Lo que Jesús dice ¿Listos? Lucas 12 Dice esto Necio dice Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Le dijo Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es El que hace para sí Tesoro Y no es rico Para con Dios El dinero O la seguridad Pero hay otra manera De vivir Dice Dice Son los que son ricos Para con Dios Son los que son ricos Para con Son los que atesoran Tesoros En los cielos Son los que se acuerdan De Dios Y su reino Son los que le ponen A él Primero Dice Dice Estos son los Generosos Dice Hay otra opción No tienes que vivir Afanado por el dinero Afanado porque lo tienes Dice Puedes ser un generoso Y dice Y algo sucede Cuando tú Aprendes la generosidad Dice Él es el antidota Es la cura Dice Para la avaricia Jesús no está diciendo Aquí que es malo ahorrar No está diciendo Aquí que es malo Pagar sus obligaciones O guardar Para en el futuro Sino que Lo que él está diciendo Es Es malo Si usted hace Todo eso Y lo acumula Para sí mismo Y nunca da Déjeme decirlo otra vez Porque nadie Captó el sermón Y este es el punto De mi sermón Ok Póngase el tapón ¿Listo? Ok Póngase el dedo En uno de los oídos Para que no se le salga El Jesús no dice Que es malo ahorrar Gastar Tener O disfrutar Él está diciendo Es malo hacer Todo eso Sin jamás darle Dice Para que su reino Y su voluntad Se haga en el cielo Como es también En la tierra ¿Está conmigo? Dígame Dice Lo malo es Dice Cuando nunca Aprendes A ser rico Para con Dios Así que el hombre Más rico del mundo En el libro de Eclesiastes Quiero que abra su Biblia Ya Ok Vayan allá Eclesiastes Capítulo 11 Aquí acabamos El hombre más rico del mundo Si el hombre más rico del mundo Veniera aquí Y le diera Consejo económico No lo tomara usted Hermanos Nos lo está dando Eclesiastes Salomón El hombre más rico del mundo Les está hablando Muchos latinos ¿Verdad? El que anda en el Mercedes Lo respetamos El que anda en el Datsun ¿Quién es ese? No es un nada No, no, no Pero por si acaso Esto lo respeta También el hombre Más sabio del mundo También todavía Sus consejos Son los que dominan Wall Street El día de hoy Salomón Cinco siglos Antes de Cristo Dijo Eclesiastes 11 ¿Estamos ahí? Noten el consejo Ahora Déjenme explicarle algo Del hombre más rico del mundo ¿Saben qué dijo Él del suelo de su dinero? En Glicestés 11 No vaya allá Él dijo esto Vanidad De vanidad Él dijo Todo es ¿Qué? Vanidad Él dijo Nada me llenó Cuando era pobre Me afanaba Cuando tenía Me afanaba peor Dice Nada Nada Me llenó Todo Es vanidad ¿Qué si ustedes hubieran llegado aquí Y hubieran dicho Este es el predicador más sabio del mundo Y me hubiera yo parado aquí Y les hubiera dicho Miren Nada en esta vida vale ¿Qué buscas tú? El sexo No vale ¿Qué buscas tú? Alcohol No te va a llenar ¿Y tú qué buscas? Dinero No te va a llenar ¿Y tú qué? Negocio Tampoco ¿Y tú qué? Casas Tampoco ¿Y tú qué? Amigos Nada Tampoco Yo los he tenido Todos esos Nada les va a llenar Les dice ¿Qué sermón? Versículo 1 Noten Hablando del dinero Dice Eche tu pan sobre las aguas Porque después de muchos días Lo hallarás Versículo 1 Está diciendo Mira Invierte hoy Y ganarás mañana Y todos dicen Buen consejo Eche tu pan sobre las aguas Dicen que Salomón Oye bien Mandaba todos los años Mandaba los barcos Con mercancía Alrededor del mundo Y regresaban Llenos de dinero Dice Hey Invierte Se sabio Nada malo Con este consejo Noten el versículo 3 Para ahorrar tiempo Dice Si las nubes Si las nubes Fueran llenas de agua Dice Sobre la tierra La derramaran Yo leo eso Y yo digo ¿Y eso qué? El tema de Eclesiastes Es la vida Las comparaciones De Eclesiastes Son a la vida Y él dice así Mira Déjame ponértelo así Dice Las nubes Dice Acumulan Dice Agua Y después Miren Dios las trae Con los vientos Y llegan Y dicen Los meteorólogos Oh Viene una tormenta Nos dijeron Que venía el niño En el 2016 Se equivocaron Solo por un año ¿Verdad? Que inteligentes Y esta mañana Y anoche Llegó la nube Aquí Y miren Derramó agua ¿Sí o no? La nube no Acumula agua Y se queda nube Y dice Ay la voy a guardar No, no, no Da agua Y hoy nos irritamos Porque Ay miren el lodo Y hay que Ay la maleza Que nos sale Pero saben En unos tres meses Algo así ¿Saben qué vamos a ver? Vamos a ver flores Y el pasto va a reverdecer Y ese arbolito Que usted plantó Que no ha dado fruto Como por tres años Este año Usted va a decir Pastor Mira miren Le traje duraznos Aquí hay guayabas Mire el increíble Lo que hizo ¿Saben por qué? Porque la nube Acumuló Recibió Y en unos meses Le va a dar ¿Está conmigo? El mensaje de Salomón Es esto Sea una nube No la agarraron ¿Verdad? Ok Entonces se las voy a explicar Él está diciendo Mira El rico necio Lo guardó todo Y se le acabó Steve Jobs Dijo un día El fundador de Apple La compañía más Rica del mundo Dijo Yo no quiero ser El más rico En el panteón ¿Saben qué es Steve Jobs Ahora? El más rico En el panteón ¿De qué le sirvió Sus riquezas? Ahorita Donde él está No le sirven para nada Entonces con tus riquezas Dice el Señor Mira Sé como una nube Que recibe Y derrama Que recibe Les duele Otra ilustración Mira el versículo 3 Y si el árbol Cayere al sur O al norte En el lugar Que el árbol cayere Allí quedará Ahora Dice Sea un árbol El árbol crece El árbol un día Se muere Y viene un viento Y miren Pum Se cae Dice Sea que caiga Hacia el norte Dice Hacia el sur Hacia el este O hacia el oeste Dice Ahí donde cae Ahí quedó Ahí se hace leña Ahí se lo llevan Hasta ahí llegó Sea un árbol Cae bien De aquí sale la frase Ese me cae mal Cae bien Otras palabras Hey Planta una buena vida Dice Sé generoso Lleva un propósito Crece Y cae Y cuando ahí caigas Ahí quedas Hay una oportunidad Esta vida Cuando aquí han encontrado La fuente de la vida Alguien la de la Ponce de León Alguien la haya Mentiroso Nadie levantó la mano Todos aquí este año Le salieron más canas Más arrugas Bueno Lo demás Olvídenlo Les duele más Le duele más La rodilla Sí o no De Yo antes me preocupaba Al predicar Del dar Ay decía ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y después me fijo Es increíble En lo que Gastamos dinero Y sin que Sin pensarlo Gastamos Bueno alguien Gastaron 15 billones De dólares Para el mundial Pasado 15 Billones Con B ¿Y sabe qué están Pensando muchos Hombres aquí? ¿Y qué pastores? No le molesta Hay buenos hermanos Y No vamos a estar aquí El otro fin de semana Vamos a ir a ver Al Real Madrid Ahí en Barcelona Me dijo ¿No quiere ir? Le digo Pues querer quiero Pero no puedo Me dijo Este amigo El otro año Lo voy a llevar Hermano Le digo yo Mire Yo creo que lo puedo ver En YouTube El día siguiente Por gratis El vuelo El dinero El hotel El boleto Llevo a un misionero Con él A un amigo Los tres de ellos 5 mil dólares Solo en los viajes Sin el boleto Como nada El clásico Hay que ver a Messi Ni nos duele Y usted está pensando Ay si yo lo tuviera Yo fuera también Y no nos doliera No piense usted Que es justo Que yo me pare aquí Una vez al año Y les desafíe A dar Para la honra Y gloria De Dios Para los misioneros Por las almas Para que se predique El evangelio No piense usted Que es justo Que yo una vez al año Le desafíe Y le diga Querido hermano Ese partido Dura 90 minutos ¿Verdad? Dos mitades De 90 minutos Si le va bien Tal vez hay Extratiempo Penales Mire bien Pero la vida Cristiana Las decisiones Lo que damos aquí Mire bien La espera Ya por toda La eternidad No piensa usted Que es justo Que yo me pare Aquí y le diga Ey Necio es El que todo Lo consume Y nunca lo da Para la honra Y gloria De Dios La naturaleza Misma nos enseña La nube recibe Y da La nube recibe Y da El árbol recibe Y da fruto Y da fruto Y da hojas Y da sombra Y da oxígeno Y déjeme decirle Y Dios Le ha dado A usted Para que usted Dé Así que El mensaje Es este Sea una nube Sea un árbol En Centroamérica Tienen algo Que se llama Canopy tours ¿Cuántos saben Lo que es un canopy tour? ¿Alguien aquí? Y le ponen a usted ¿Verdad? Lo amarran bien Y después Lo enganchan A un cable Y empieza usted Sobre tierra firme Y el cable Lo lleva ahí Donde está tal vez La cámara Y usted va guindado Y lo empuja El guía Y usted va Y llega ahí Y está sobre un árbol Hay una plataforma Y lo paran Y está ahí parado Y dice ¿A cuánto estamos? Le digo al guía Me dice Estamos como Unos 10 metros Se siente fácil Yo fui Llevé a mi esposa Mis hijos Todos En el cable Mi esposa Primero Yo por último Yo gozándome Ella Yo le pregunto Al guía ¿Cuánto aguanta El cable? Me dice Aguanta 10 toneladas Le digo Yo creo que peso Algo más o menos Ahí Pero me dice No se preocupes Hay dos cables Entonces lo enganchan A uno Primero Y el segundo Es solo por seguridad Si uno se revienta Así que Usted podría guindar 10 elefantes Ahí No hay problema No se preocupe Y el primero es Mis hijos Iban ahí La primera vez Pero como el segundo Es largo El tercero Es más largo Cuando llega usted Como al décimo Es como un kilómetro Y el último es De una punta De la montaña Hasta el valle Y pasa usted Sobre un gran río Inmenso Pero algo sucede Cuando usted empieza En el primero Va gritando Cuando ya va Por el último Va Iban los monos Ahí yo Hay monos Y uno dice Ay que chévere Suspendido Confiado Porque empieza Pequeño Hasta que se vuelve La experiencia Maravillosa Así es la vida Cristiana Para muchos La otra semana Domingo a la noche Vamos a dar una Tajeta Y va a decir Empiece a diezmar Ese es el principio Y van a decir Van a llegar ahí Con mi esposa Todo miedoso Y le decía Vente, vente, vente Y ahí Tres pies Le digo No grites Estamos a tres pies De altura No te preocupes Otros Y yo sé lo que es Esa primera vez Cuando pasa el platillo Y usted está ahí Con el sobre Y el cheque hecho Y dice Es un gran paso De fe Y pasa la semana Y pasan dos Y algo increíble Sucede Ahora Dando el diezmo Es increíble Como es que Las facturas se pagan Y Dios bendice Y el jefe Le llama Y le dice ¿Sabes qué? Te vamos a cortar En tres meses Te vamos a dar seis Y Dios empieza a orar Y usted empieza a ver Y dice Wow Y le llega un cheque Sobre pagaste el banco ¿Cuándo ha pasado eso? Y de repente Lo que hoy Era un grito Mañana es Ah Y cuando pasa otra vez El platillo Usted está listo Y así es la vida cristiana Hay unos aquí Que este año Se van a tirar Al río Yo mencioné La semana pasada Nosotros habíamos dado A veces miles Y diez de miles Ay bueno Fuera Sí, sí, sí Es que si usted da ¿Saben qué sucede? Dios da Y lo aprendimos Aquí en lo poco Y el que es fiel En lo muy poco En lo mucho También será fiel Y ayer Cuando Dios rellenaba El vasito Ahora llena El pichel Más tarde es un balde Y pronto son barriles Porque con la medida Que tú mediste Dice O será medido Y ahora Algunos de nosotros Cuando viene la ofrenda Estamos así Este es el año ¿Qué va a ser Dios? Tenemos siete días Señor Dámelo Algo Algo Dame algo A mí me consta Mi esposa y yo Hemos recibido bendiciones Inesperadas De la nada Esta semana ¡Wow! ¡Qué bárbaro es el Señor! Y la fe nuestra Es como La de otros Sí El punto es este No se preocupe Si usted está aquí En la primera Canopy O está en El encablado De un kilómetro El punto es seguir Creciendo nuestra fe Hermanos Suéltese Y si es el diezmo De su diezmo Primero Y si es la ofrenda De la ofrenda Y si es un compromiso Oigan bien El doble del año pasado Hágalo Porque el Dios Que suplió Dice Suplirá otra vez La nube Que llovió Oigan bien Aparecerá otra vez El árbol Que cayó Hasta ahí Se le cayó Esa es su última Oportunidad Y la fe Sucede grande Cuando usted Responde a Dios Y arriesga más Pero comienza Con un paso Así que aquí Abraham empezó A confiar en Dios En lo pequeño Y Dios le dijo Confía conmigo Yo te daré un hijo Confía conmigo Yo te haré gran nación Y después cuando Dios Le dijo Mátame a tu hijo Él dijo Señor con gozo Estaba listo A sacrificarlo todo ¿Por qué? Porque él había aprendido Que el Dios En lo pequeño Era el Dios En lo grande Dios decía Grandes cosas David Disseble Le abraba Señor Ay mi papi Me ha mandado Y me da un gran miedo Allá cuidando Las odejas Señor Cuídame Dicen que hay un oso Por ahí Y vino el oso Disseble Y él agarró Y él no sabía Qué hacer Y estaba ahí Practicando con la onda Y le agarró La onda Y el oso Se quedó atarantado Y cayó Regresó a su casa Con una chaqueta De oso Y cuando vino Goliat Dijo Esto es fácil Porque la fe En lo poco Era la fe En lo grande Y cuando era Saúl Él dijo Señor Libra Tú lo has hecho Lo harás Hermano Yo estoy aquí Para decir Todo vivimos Con una Una fan El rico Necio Se afanaba Una ansiedad Por lo que Él tenía Déjenme decirle Yo estoy aquí Para decirle Simplemente No sea El miembro Más rico De esta iglesia En el panteón ¿De qué le sirve? Así que La otra semana Vamos a responder Pero quiero darle Dos preguntas Aquí Antes de irnos Y antes de responder A este mensaje Hoy La pregunta es esta ¿Está usted listo Para morir? Yo no estoy diciendo Se quiere morir Estoy diciendo Está listo Porque si La idea de la muerte Le trae a usted Un pánico Y un miedo Puede ser Que simplemente No ha recibido A Cristo Jesús Como su salvador Entienda que Con nosotros Damos como cristianos Es porque Dios Ha sido tan generoso Con nosotros Nos ha dado A su único Hijo Y salió A quien murió En la cruz De Calvario Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Y si usted Tiene un gran temor Aquí de la muerte Amigo Déjeme decirle Usted necesita Ser salvo Hoy mismo Venga Hay alguien aquí Que puede ayudarle Es su cuestión Nada más De poner su fe En el Señor Jesús Todo aquel Que invocar El nombre del Señor Será salvo Si usted Se prepara Para morir Si usted Le pide al Señor Jesús Que le salve No le da temor El morir Segunda pregunta Si usted dice Hermano Yo soy listo Para morirme Voy a preguntarle Una de dos preguntas Va a dejar usted Todas sus riquezas O las va a mandar Por delante Las van a estar Repartiendo aquí Bueno Al suegro Démosle Y al viejo Y al hijo mayor Gloria a este O le van a estar Esperando allá En los cielos Uno de los dos Este hombre El dinero Era su Dios Y el Señor Le dijo Necio Nunca consideraste Dos cosas Que no te di Para ti Di para otros Y segundo No consideró La eternidad Yo lo dije El primer domingo Y hoy es el último domingo Este tema De la mayor domingo Yo le dije Tiene que haber un día Cuando Jesús No solo le salva De sus pecados Sino que Se convierte También de Ciertos pecados Y muchos aquí Hoy necesitan venir Y dejar la avaricia El afán Por tener O porque tenemos O por tener más Hoy puede ser el día Que el Señor Le salva Le libra Del afán De las cosas 1 Timoteo 6 17 Dijo Pablo A los ricos De este siglo Manda Que no sean altivos Ni pongan la esperanza En las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios Vivo Que nos da Todas las cosas Para que Las disfrutemos No llegue al final De su vida Nunca ayudó Nunca dio Nunca sirvió Nunca usted pudo Decir Ay que bueno Que yo invertí Mi vida No, no, no Mejor Lo mejor Que se puede decir En la lápida De algunos es Nada mal lo hizo Pero nada Arriesgó Nada dio A nadie ayudó Yo creo que Cuando esa persona Pise Al otro lado Del cielo Y entre la eternidad Va a pensar Va a pensar Para sí mismo Necio Necio Así que Vamos a poner en pie Y ese sí mismo